¡Qué linda! ¡Flor! ¡Qué bonito suena el arpa! ¡Sí, huaytita! ¿Quién será? ¿Quién va a ser? ¡Tiene que ser! ¡Samuelito del Alcai! Miente, se miente, toda una vida miente Pique, se pique, toda una vida pique Eres falsa mentiroso, eres falsa para veros tú Que no vayan a pena, eres falsa mentiroso Eres falsa para veros tú Que no vayan a pena, y cantamos ahí Miente, se miente, toda una vida miente Pique, se pique, toda una vida pique Eres falsa mentiroso, eres falsa para veros tú Que no vayan a pena, eres falsa mentiroso Eres falsa para veros tú Que no vayan a pena Yo no chicas, así son los varones Todos mienten Por eso, lo que no sirve a la batura Pero yo no chicas, yo soy solterito fiel Ahí está, el autor de los mentirosos ¡Eres falsa mentiroso! ¡No, no, 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 no! Te burlas, te burlas, te burlas, toda una vida te burlas Te ríes, te ríes, como un payaso te ríes Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay cariño Para ti sólo hay tres veces ¡Qué sólo te buscaste! Canto, tristeza, eso te buscaste Te burlas, te burlas, toda una vida te burlas Más fuerte, más fuerte Te ríes, te ríes, como un payaso te ríes Para tu piña no hay cariño, para tu piña no hay tres besos Que solo te buscaste, para tu piña no hay cariño Para tu piña no hay tres besos, que solo te buscaste ¡Eso! ¿Cómo dice? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Así se baila el Parinacocha! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Ap, ap, 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 ap! ¡Y así llegamos! ¡Apauca del Sarasara! ¡Que viva mi Ayacucho, querido! ¡Que viva! Ya no te creías lo importante, que ya no te creías tan bonito Si eres un cualquier traicionero, que recorrido de todita ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no te creías lo importante, que ya no te creías tan bonito Si eres un cualquier traicionero, que recorrido de todita ¡Así eres tú! ¡Un plato! ¡Dese una mano! ¡Ya está un paro! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero cosa rica! ¡Cosa de primera clase! ¡Misqui, misqui! ¡Suscríbete! Bailando está el Nueva Ancay, Florentino Tomatrale, así, así, baila y goza, siempre con lindas flores, una linda goza.